Una jornada a pleno sol con una temperatura que promedió los 34 grados centígrados y aquí en las instalaciones del Cantegril Cante Club, un gran evento con la participación nada menos ni nada más que de Diego Forlán y de otros deportistas de primer nivel. El evento fue a total beneficio de la fundación de Alejandra Forlán, tal como estaba previsto si se llevó a cabo las instalaciones del Cantegril Cante Club de Punta del Este. Hasta aquí llegaron diversas figuras del deporte, como los tenistas David Nalbandian y Gastón Gaudio. El futbolista de Nacional Marcelo Muñeco Gallardo y el golfista profesional Vicente Chino Fernández. Pero la figura que no podía faltar era la de Diego Forlán, que vino expresamente a colaborar con su hermana Alejandra. La verdad que es un honor, es el primer torneo, ojalá que sea el primero de muchos. Y bueno, y obviamente que también agradecer la distinción, que para mí es un privilegio ser nombrado ciudadano ilustre de Punta del Este, un balneario y una ciudad que siempre viene de muy chico y la verdad que me encanta. En este caso puntual tengo cuatro días, es muy poquito, pero trato de, aunque sea cuatro, tres, dos, igual, aunque el viaje es largo, venir a Punta del Este porque es un lugar donde me siento muy cómodo, más en esta época del año. Y bueno, nada más agradecer a toda la gente y esperemos que estén pasando un lindo día, como lo estamos pasando todos nosotros y se pueda volver a repetir. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.